Ya muy poco queda de ese oasis verde que hace casi dos meses Mostraba orgulloso Hassan, el encargado y tesorero De un huerto ecológico ubicado en la barriada del Príncipe La falta de riego porque no les facilitan el agua necesaria para su mantenimiento Ha acabado con todo el esfuerzo Me han dado el huerto pero me han dejado tirado A la vista está que el huerto está todo seco Llevo un mes sin regar agua Fui a Medio Ambiente lo menos seis o siete veces Y me mandan uno a otro y ninguno me soluciona el problema Los mejores tomates del Príncipe han pasado a la historia Ya no quedan más orcas Apenas se pudieron salvar los restos de unos girasoles Para aprovechar las semillas Las cebollas ya no están Y las berenjenas y los pimientos que quedan Correrán la misma suerte si no reciben pronto algo de líquido Y me duele en el corazón que me den esto Y que me dejen abandonado Y encima que he ido muchas veces a reclamar Tengo un presidente del huerto Que tampoco se preocupa en hacer nada Y vive al lado mío Y cuando hablo con él me dice que él no puede hacer nada ¿Cómo que no puede hacer nada? Y si bajo yo a Medio Ambiente Me dicen que de eso se tiene que encargar el presidente ¿Pero qué presidente? ¿Viva? O yo no sé qué presidente Lo peor de todo es que hace poco Cuando por fin creyó ver una luz al final del túnel Cuando llegó algo de agua Esta estaba mezclada con sotal Algo que pudo haber acabado con el cultivo por completo Afectando hasta la tierra Resulta que el agua que me mandan está contaminada Lleva sotal y producto químico Y menos mal que me he dado cuenta Y no he podido regar el huerto Y he tenido que... Ahí está La goma echando agua en la alcantarilla Porque esa agua no la puedo meter en el terreno El panorama no es nada alentador Pues aunque se riegue Es mucho lo que ya no tiene vida Porque las raíces se han marchitado Aún así Hassan está dispuesto a seguir luchando Yo no pienso soltar el huerto Pienso seguir con él Aunque llegue a la justicia Porque lo que están haciendo es injusto Y si hay justicia vamos a buscarla Yo me alegré cuando me dijeron ¿Te quieres hacer cargo del huerto? Mi vecino, el presidente Él que fue el que se encargó de animarme Porque a mí me encanta esto Y ahora lo que me duele en el corazón Es ver cómo se están secando Porque esta planta es vida también Tienen vida Y puede que Dios nos castigue Por dejar esto que se seque así Si no a mí al culpable Yo no soy el culpable El hombre no piensa quedarse de brazos cruzados Y la esperanza está puesta En la próxima siembra de temporada de invierno Si Dios nos da agua Se salvan lo que vaya a sembrar Porque ahora vienen las hortalizas La brócoli, repollo, habas Y puedo sembrar un poquito de cada temporada de invierno Si llueve están salvados A la reclamación se ha querido unir el propio presidente del huerto Quien ha asegurado que sí ha hecho algo al respecto Recalcando que ya llevan tres escritos A través de certificado electrónico Planteando la penosa situación Y que aún así no les prestan atención Señala que a escasos 15 metros del lugar Hay una toma de agua que bien serviría para solucionar el problema ¡Suscríbete al canal!